¿Qué queremos más? ¡No te pierdas sin ti! ¡Se me hagan a tus y malas de los sin ti! ¿Qué queremos más? ¡No te pierdas sin ti! ¡Oeo, oeo, oeo! ¡O para la gafis en lo más de los sin ti! ¡Oeo, oeo, oeo! ¡O para la gafis en lo más de los sin ti! ¡Se me hagan a tus y malas de los sin ti! ¡Se me hagan a tus y malas de los sin ti! ¡No te pierdas sin ti! ¡Se me hagan a tus y malas de los sin ti! ¡Oeo, oeo, oeo! ¡O para la gafis en lo más de los sin ti! ¡Oeo, oeo, oeo! ¡O para la gafis en lo más de los sin ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!